Hola y muy buenas tardes a todos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de trading de Counter Strike El día de hoy tenemos una noticia muy interesante sobre Valve, sobre que ha perdido un juicio Veremos los porqués, veremos que puede pasar en un futuro con este tema Y también os traigo una cosita muy interesante ya que Skins Monkey, la promoción que vais a ver a continuación Está en modo navideño, así que todos los que estéis viendo este vídeo Solo con entrar a Skins Monkey y loguearos con vuestro Steam, ya sabéis, súper sencillo Tendréis la oportunidad de conseguir una skin, a mi me ha tocado una, ahora lo veréis de todos modos en la promo Para que veáis como hacerlo, es súper súper sencillo, así que quiero ver los comentarios de la gente Que le está saliendo, que le ha dado Skins Monkey por navidad y os deseo feliz navidad a todos La mejor página para intercambiar tus skins de forma automática con hasta un 35% extra de depósito Por meter dinero, 5 dólares gratuitos por intercambiar tus primeros 100, siempre nuevas skins y chat de soporte 24-7 Ya sabéis, donde estamos, estamos en Skins Monkey Estas navidades hay sorpresa, porque solo por meteros, recordad poner el código suener Podremos conseguir una skin gratuita, saldo de la página, oferta al meter dinero En este caso, mirad lo que me tocó a mi por la cara, esta USP valorada en 1,50 Y además, si sigues sumando dinero en los trades, vuelves a tener la posibilidad de que te toquen mejores skins La verdad, free money, así que os animo a probar suerte Y si esto te parece poco, además, diariamente puedes intentar canjear varios premios Que te pueden dar desde bonus de depósito, experiencia o tickets para un sorteo de varias skins Recuerda entrar cada día para conseguir el máximo número de tickets y ganar alguna de estas preciosidades Yo ya tengo mi USP, por cierto Nos vemos en Skins Monkey Y aquí estamos ya en la noticia, vamos a leerla rápidamente Y luego comentamos ciertos aspectos que me añado bastante la atención Counter Strike pierde el proceso de las cajas de botín, del opening de cajas Aún no es legalmente vinculante, pero es innovador Un tribunal austriaco clasifica las cajas de botín de Counter Strike como ilegales Valve tiene que devolver el dinero Fabricante de juegos estadounidense que también opera la plataforma para Steam Tiene que reembolsar a un cliente 15.000 euros Aclarar antes de nada, y diréis, pues bueno, la noticia no está sorprendente Son solo 15.000 euros para Steam No es nada, él los consigue en 0,1 segundos Pero seguimos leyendo Que este jugador había gastado en cajas de botín en el antiguo o de línea En el Counter Strike Global Offensive en este caso Se trata de skins, bueno, te explica un poco lo que son las skins Y dice, Valve no tiene licencia de juego Por lo que los contratos celebrados son nulos Y los pagos pueden reclamarse El veredicto aún no es jurídicamente vinculante O sea, aún no está sentenciado al 100% Pero, de momento, la cosa va tirando para, en contra de Valve en este caso Desde la perspectiva del financista Richard Eid Este es el primer fallo sobre las cajas de botín de Counter Strike En países de habla alemana Debido a la sentencia, en Valve está el riesgo de decenas de millones de euros En ventas anuales Que, y además ven, el fin de las cajas de botín en Austria Incluso si, contrariamente a lo esperado Valve presentara un recurso de apelación Las posibilidades serían extremadamente malas Ya que se han ganado dos casos sobre una cuestión jurídica comparable La noticia, ¿se puede quedar así? Y puedes decir, bueno, es una noticia normal Pues bueno, alguien ha demandado a Valve por el tema del gambling Y ha ganado Pero hay que leerla un poco más a fondo Porque me interesan varias cosas La primera cosa es que directamente nos dice que es un cliente En especial, pues, una cuenta de Steam Una persona como nosotros que jugamos Steam Le han devuelto 14.000 euros, ¿vale? Hablamos de que la persona, en un principio, por lo que pone en la noticia Se ha gastado el dinero en abrir cajas Y seguramente, como suele ocurrir Y como ya sabéis lo que pasa cuando abrimos cajas Pues ha perdido o gran parte de su dinero O todo su dinero Entonces, claro, si esto lo hiciera todo el mundo Podéis ver ahora mismo en Austria O en otros países que puede ser que también la ley cediera a favor del cliente Pues tú estarías haciendo un bug infinito del dinero Porque siempre vas a reclamar a Valve que luego te devuelve el dinero Yo abro cajas, abro 1.000 euros Palmo todo ¡Pum! Reclamo a Valve Oye, abro cajas, pero no Esta vez he ganado dinero Pues bueno, vendo mis objetos O sea, esto puede ser una gran falla En lo que es Steam en general Y lo que es Steam como trata este tipo de asuntos Me gusta en parte la noticia Porque entiendo que lo que hace Steam Con el gambling y como trata el gambling Sí que es una manera un poco extraña Y entiendo la noticia Y entiendo que puedan empezar a ver este tipo de situaciones Pero también Esto rompería la economía de Counter Strike Si esto se lleva a una muy mayor escala O sea, ahora lo ha hecho una persona Que posiblemente tenga la capacidad de denunciar Porque también no es tan sencillo Y no meterte en este jaleo Lo puede hacer cualquiera Pero si quizás la gente Empieza a darse cuenta de que puede hacerlo Pues puede ser un bug Que haría fallas en lo que es el mercado de Steam Eso por un lado Es bastante interesante Pensarlo también desde esta manera Me gusta también que la gente Lo ponga en los comentarios También vuestra opinión De esto que estamos hablando ahora O de lo que hablaremos después Y continuamos también con otra cosa Que me ha llamado mucho Y es que dicen que en Austria No se trataba aún Este tipo de cajas de botín O no estaba de forma regulada También decir que en otros países Ya sabéis que existe Lo de la X-Ray Por así decirlo Que ahora estaréis viendo una imagen en pantalla Pero vamos Simplemente te pasa el X-Ray Y te dice Antes de tú gastarte el dinero Lo que te saldría en esa caja Pues bueno Si Austria por fin Mete esa regulación Pues va a ver Lo que tendría que hacer Es como en otros países Que ya está trabajando de esa manera Simplemente te ponen el X-Ray Y tú ya decides si pagar El objeto que te ha salido en la caja Antes tú lo ves Antes de pagar Es muy interesante Y la verdad es que se cubren bastante En este tema También otra cosa muy interesante Es lo que dice aquí Debido a la sentencia En Valve está el riesgo Decenas de millones de euros En venta anuales Pero como digo Con el tema del X-Ray Se lavan las manos En este aspecto En otros países Ya es funcional Y se dejan de tratar Como cajas de bodín O sea Lo tiene a literalmente un click De meterle en países admitidos O países denegados Así que tampoco creo Que eso sea un problema Porque el que se lo quiere gastar Y el 99,9% de la población Que no haría esto De devolver el dinero O de intentarlo siquiera Pues está luego todo el dinero Que la gente se gasta Diariamente y mensualmente En este tipo de cajas O en abrir cajas O en gambling en general En Counter Strike Como digo Era una noticia pues rápida Que quería hablar con vosotros Que me ha llamado la atención Y quería también saber Pues su opinión Como digo Comentarios activos Para la gente Por otro lado Recordamos que siempre En este canal Subimos noticias Subimos trading Subimos mercado de Counter Strike Y si te gusta este tipo de contenido Recuerda darle like Y recuerda suscribirte Que es totalmente gratuito Y nos ayudas un montón Y recordad a todos Feliz Navidad Nos vemos en el siguiente vídeo Siempre activo Nunca en activo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!